Bueno, este es tu regalo. ¿Cuál? Este. ¿Quién está? ¿Y a quién me pediste venir a ver vos? Ay, qué sé yo. Un show que vos querías ver. ¿Este? No. ¿Quién está ahí? ¿Ante de salir? Sí. ¿Quién está ahí? ¿Cómo me haces? ¿Cómo me haces? ¿Aquí no va a vivir sin verificar? Su viejo le espera que me entrega. Si el frío del pueblo te brinda por ti Y yo te lo dejara Si no te digo que hay tan feliz